¡Vamos, picaflores! ¡Vámonos más! ¡Ahora sí, con mucho frío más! ¡Vamos, peteco! ¡Vámonos más! ¡Ahora sí, con mucho frío más! ¡Ahora sí, con mucho frío más! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos, picaflores! ¡Eso! ¡Ahora sí, con mucho frío más! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos, picaflores! ¡Vamos, picaflores!